El lunes acompañamos a Gerardo Rubio. Su vivienda en Florencia 60, en la colonia Juárez, quedó muy dañada. No había podido tramitar la ayuda de 3 mil pesos para pagar una renta, lo que ofrece el gobierno de la ciudad, pero él y sus vecinos ya recibieron una respuesta. El trabajo es de Cintia Marín. Aproximadamente como a la una de la tarde, recibí una llamada del gobierno del Distrito Federal, donde me citaron aquí en mi departamento para hacerme lo que es la entrega del folio. Otros vecinos que vivían en este inmueble de 11 pisos también fueron convocados. La forma de enterarnos fue por el WhatsApp que teníamos como vecinos. Nos venimos volados, entonces ahora era venir aquí y ver cuál iba a ser el nuevo procedimiento para yo poder entonces cobrar esta ayuda. Veinte vecinos, Gerardo incluido, se anotaron en una lista entregada a los brigadistas de la Secretaría de Gobierno y de la Contraloría General de la Ciudad de México. Todos tramitaron y recibieron el formato foliado. Gracias. Los documentos que me pidieron fueron las evaluaciones que ya había venido a hacer el gobierno del Distrito Federal y un comprobante de domicilio junto con mi credencial de elector. Que me lleve esa hoja y se vaya por un cheque y me pagan 3.000 cada mes, y son 3 meses. Y que son total, son 9.000 pesos más o menos. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Fue buscar departamento para hacer renta. Listo. Después de esto vas a ir a las oficinas del INDI, que se encuentran en Canela 660, Colonia Granjas, y en un horario de 9 a 4 de la tarde para recoger tu cheque. Ok, muchas gracias. Este miércoles, Gerardo se presentó en las oficinas del Instituto de Vivienda. Hola, general, buenas tardes. Tras llenar un formato y esperar a que un representante revisara sus documentos, le entregaron el apoyo. Le entrego su apoyo económico y le entrego su línea. Muchísimas gracias. Gracias. Una vez con dinero en efectivo, Gerardo volvió a casa. Y ahorita el dinero lo voy a usar para comprar el colchón que adquirí. Prácticamente el dinero que voy a obtener ahorita del gobierno lo voy a utilizar para reamoblar mi departamento. Por cierto, y esta es una buena noticia, el Contralor de la Ciudad de México informó que cuatro personas que habían tramitado y recibido estos cheques de apoyo para la renta los devolvieron tras reconocer que habían incurrido en un error, es decir, que no tenían derecho a solicitarlo. Las autoridades no van a proceder penalmente en su contra. Tienes todas las mujeres de la competencia, coño. ¡Tienes todas las mujeres de la padrinación!